Joana es una joven de 28 años de Valencia que sufrió el coronavirus, estuvo ingresada más de 45 días en la UCI y permaneció cerca de 25 días en coma. Para mí fue un poco, mucho miedo porque, claro, yo no sabía si iba a volver a estar bien, si iba a volver a hablar. No se sabe lo que es una UCI hasta que no estás en ella y pasas lo que, por ejemplo, yo he pasado, porque yo lo he pasado muy mal. Un año después aún sufre las secuelas que le dejó la enfermedad y no ha podido reincorporarse a su trabajo. Por ello ha recordado que aún siendo una persona joven de 28 años, sin antecedentes de patologías previas ni factores de riesgo, que se contagió en agosto de 2020, ha llegado a estar al borde de la muerte en la UCI y que a día de hoy sigue teniendo que afrontar las secuelas que le ha dejado el virus. Las secuelas a nivel de polineuropatía, que generan mucha debilidad muscular, no tiene fuerza, el patrón respiratorio no es el adecuado, no ventila correctamente. Por lo tanto, nos centramos en ese campo para que recuperarla lo antes posible. Aparte están las secuelas psicológicas que ya dependen de otros profesionales. Esta fisioterapeuta cree que el coronavirus podría obligar a muchas personas que lo han sufrido a someterse a trasplantes pulmonares porque es una enfermedad, ha dicho, que deja huella. Johanna ha querido lanzar un mensaje a todos los jóvenes que, como ella, jamás pensaron que podían llegar a esta situación. Si fuéramos conscientes de que podemos perder la vida en cualquier momento, yo creo que no haríamos todo eso. Nos cuidaríamos más, cuidaríamos más nuestra salud y la de los demás también. Tras pasar la enfermedad, Johanna continúa con su rehabilitación para recuperar la energía y la vitalidad que tuvo antes de la pandemia.